Bueno, muchas gracias pues Ministro, de verdad que gracias por recibirnos a los alcaldes, a la doctora Ana Lucía, aquí en compañía pues del alcalde Alec Char, de Marcos Daniel, alcalde de Montería, y así como estuvimos aquí la semana pasada hablando con los diferentes alcaldes de ciudades capitales. Yo quiero darle las gracias a usted Ministro, porque entendió la realidad de las regiones, porque entendieron que sin esa plata que dejábamos de recibir, era imposible seguir avanzando. En el caso de Medellín se ponía en grave riesgo el acuerdo, por ejemplo, de la deuda del metro, pero cada municipio tiene su propia particularidad, esto afectaba a todos los municipios y departamentos de Colombia. Entonces, para nosotros, desde Asocapitales, desde todas las ciudades de Colombia, creemos que se tomó la mejor decisión, que es una muy buena noticia, que volverá como estábamos, y es que ese 28% que dejábamos de recibir por tema de sobretasa gasolina, hoy vuelve a los diferentes municipios para los proyectos de inversión social. Para nosotros eso es fundamental. El Presidente, en días anteriores, le pidió esto a usted, al Ministro de Minas, y por supuesto que para nosotros eso es muy importante. Le agradecemos mucho esa voluntad de escuchar, de entendernos, y bueno, estamos seguros que anular esa resolución que impedía que esos recursos llegaran a nosotros, a nuestros municipios, es la mejor decisión. O sea que, gracias, Ministro, por supuesto, Marcos Daniel, como Presidente de Asocapitales, creo que hizo un muy buen trabajo y creo que aquí pueden estar representados todos los municipios del país. Gracias.